Y te voy a contar una anécdota. Ya sabes que Jack Lemmon nació en un ascensor. Nació en un ascensor, es que me hace una gracia cuando vea la película de la suministra. Porque su madre era una fanática de las cartas. Y se puso de parto cuando estaba jugando las cartas y no quiso abandonar la partida de cartas. Y entonces, o sea, tuvieron que llevar casi a rastras y no le dio tiempo. O sea, y pidió a luz del ascensor, no sé si era el hospital de su casa. Lo que tenía, llegaba la hora, maquillado. Creo que daba ideas de, oye, ¿por qué no cambiamos el tirón aquí y allí? No creo que es buena idea. Pues no es buena idea, no pasa nada. Sigo buena idea original. O sea, para trabajar con él, una maravilla. Y en la vida privada, también. ¡Gracias!